Música Bueno, estamos en un proceso de reformas constitucionales y este proceso de reformas constitucionales tiene dos iniciativas muy importantes que hemos presentado el proyecto que se conoce como de 4 séptimos que lo que busca es bajar los quórums para poder actualizar la constitución y hacer transformaciones que el país requiere hoy día para hacer cualquier reforma constitucional se necesitan dos tercios de los votos vale decir 33 senadores y 103 diputados con el proyecto de los 4 séptimos bajamos a 29 senadores y 89 diputados es una reforma que ya pasó el primer paso que es el senado de la república, comisión, sala y ahora se encuentra en la discusión en la cámara de diputados pero además hoy hemos iniciado un nuevo camino que es el establecer que en el caso de que el plebiscito de salida que hoy día enfrenta nuestro país gane la opción rechazo no nos quedemos con el texto vigente sino que el presidente de la república tenga 15 días para mandar un texto al debate del parlamento que permita habilitar un nuevo proceso esto es fundamental si queremos transmitir a la ciudadanía que el compromiso está por una buena nueva constitución que sea la casa de todas y de todos no nos quedemos en la mitad bien ¡Gracias!